¿Es verdad que esta faja te hace ese cuerpo o esto es un filtro? Esto es demasiado amiga, miren esa cintura Es que miren como ella muestra que la cintura le mide lo mismo que un iPhone TikTok me hizo comprarlo, claro que sí No es promoción, yo lo pagué, le pagué 147 dólares Veamos qué tal Cuando abres la caja viene así, viene con un lacito súper lindo, me gusta Así se ve por dentro con un besito Y aquí está la cinturilla extrema, amiga esto es 2XS Así se ve antes, una vueltica Ok, vamos con la mitad Parece Photoshop, parece Photoshop Apreciamos la cintura y todavía me falta subir el cierre Así vamos, pero me está costando un montón subir el cierre, amigas Ok, he intentado subirlo por un buen rato y no he logrado terminar Pero algo así quedaría si me lo terminara de cerrar, o sea, súper chiquito de verdad Ya los dedos me duelen, pero miren, aún así que no me lo he terminado de cerrar Sí tiene tamaño de iPhone, o sea Si este video se vuelve viral, 500.000 vistas Me las cierro ¡Gracias! ¡Gracias!